¡Hola! Chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí, como no, en Minecraft y vamos a jugar uno de estos mapas de puzles tan guapos, así que nada chicos, espero que votéis con una manita arriba este vídeo así que si llega a 200 likes, quizás me anime a subir otro, nunca se sabe, nunca se sabe así que nada chicos, nos vemos dentro, ¡go! Dios, cuanta alegría, ¿no? por aquí, pues nada chicos, estamos ya aquí de vuelta y vamos a ver que se nos presenta aquí, hello o fama, o sea, que esto no se quede fama, yo quiero fama, no, mi cabeza ahí, mi cabeza va a estar ahí seguro vale, aquí nos dice quien ha hecho los mapas, que feo coño, y este es más feo todavía, Dios, así que bueno, a ver, map rules, a ver, Dios, ¿por qué tanta alegría? vale, a ver, a ver, no sé quién nos está diciendo, vale, yo me he enterado perfectamente ok, hay que encontrar el botón, ¿no? por lo que me comentan por aquí entonces, esto requiere habilidad ¿vale? bueno, habilidad no, sino pensar seguramente existe oculto por aquí ¿en serio? level 2, 2, 2, 2, vale, ok pues nada, o sea por favor, que fácil, ¿no? mira, vamos a darle otro de aquí, que sí, que sí, venga, dame, dame más dame más niveles ok, tenemos que encontrar el botón, que bueno, el primero me imagino, ¿no? que porque es el primero pues será fácil, ¿no? será easy, pero ok, o sea, vamos a ver en el segundo ¿qué hay ahí? dd, 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 dd miedo me da, miedo me da, pero bueno, a ver, vamos a concentrarnos vamos a conseguir ese botoncito, ¿no? tan lindo vamos a ver, está por aquí, no, va a estar seguramente en una pared de hielo yo me la juego porque en la nieve no se puede poner, ¿no? a lo mejor me lo estoy inventando, me estoy metiendo aquí un triplazo ahí, te la de guapo, ¿sabes? pero, pero bueno who knows, ¿no? ¿quién sabe? vale, estoy por aquí indagando uh, aquí hay agua, aquí hay agua, está aquí, está aquí, no, no no, amigos, no está ahí, el agua nos ha engañado, joder se piensa que somos murcianos, que nada más que vemos agua queremos ir a por ella, pero no, no resistimos no se puede, espérate, a lo mejor está dentro de su cabeza esto es feo el cabrón, ¿eh? para que esté dentro de su cabeza o sea, vamos a concentrarnos no, no, no podemos estar en el nivel 2 y complicarnos la vida, ¿no? supuestamente no deberíamos a ver, debe ser un sitio sencillo vamos aquí, a la cima a la cima tetes, a la cima simita vamos a ver, por aquí, nada por ahí nada esto, esto, ¿dónde puede estar? o sea, a ver, no debe de ser muy complicado, ¿no? porque ya me estoy asustando me voy a llevar aquí media hora para al final estar en el sitio más evidente del mundo a lo mejor no está el botón, ¿eh? lo más seguro es que no esté y sea un bug del mapa, ¿sabes? ¿por qué? porque suele pasar, suele pasar, ¿no? los bugs aquí de los mapas que tú dices y yo, que no está hecho, no está he mirado por todos los sitios posibles, ¿no? o sea, me parece a mí que me voy a meter en la página y voy a ver los comentarios a ver si lo hay o no lo hay o sea, el botón, digo así que nada, chicos volvemos en nada bueno, pues estamos aquí de vuelta y no, o sea, sí, sí que lo hay he visto, no hay ningún fallo en un nivel pero nada, o sea llevo 10 minutos ¿vale, chavales? sí, aquí lo habéis visto llevo 10 minutos buscándolo y efectivamente estaba aquí o sea, yo no sé si esto me está tomando el pelo o sea, de un nivel chupado pasamos a un nivel hiper mega complicado yo no lo entiendo, amigos yo no lo entiendo o sea, y este nivel estás de coña, ¿no? o sea, estás de coña ¿por qué? o sea, ¿por qué ese nivel? y no lo entiendo y ahora por qué un parkour o sea, madre mía voy a llorar voy a llorar que no, que no uy vale déjame subir, ¿no? oye, pero pero amigo ¿por qué? ¿por qué me hiciste esto? ha hecho, no empecemos no empecemos por favor, no empecemos porque no quiero tener el día no quiero tener el día o sea, a ver salta por aquí, salta por aquí mira ha hecho, no llega, no llega no llega, vale vamos a observar aquí los movimientos que podemos hacer tengo que llegar ahí, ¿no? o sea, ahí está el Optifine Rico o sea, tengo que llegar ahí ¿vale? checkpoint ¿es un checkpoint? no, o sea tenemos que llegar a ese botón ¿y por qué? ¿y por qué me hacen un parkour? o sea, vamos a ver esto es encontrar el botón es un puzzle no me metas parkour y encima vayas es que las odio tío, las odio o sea, esto es súper imposible ¿no? a ver, a lo mejor para un pro parkour de toda la vida pues a lo mejor esto es fácil pero bueno vamos a hacer el truco de mirar para abajo porque porque no sé a la gente le funciona ¿por qué a mí no? ¿por qué no me funciona? o sea, vamos a ser unos hombres y vamos a pasárnosla a la quinta ¿vale? ¿por qué está en la quinta? sí, no lo sé pero me da esa corazonada vale, vale, vale el secreto el secreto de secret de secret me cago en la leche secret el nombre de la intro ¿sabes? pero no aquí no hay ningún secreto porque no nos logramos pasar ok vamos a ver por aquí si vamos a apurar hecho vale, yo también ahí la he cago ahí ha sido mi culpa ¿no? todo el mundo se equivoca alguna vez ¿no chicos? o sea, a ver no se puede ser perfecto ¿sabes? rozamos la perfección pero no lo somos no lo somos de momento ¿eh? ojo ojo, vale ahora el Wither ahora el Wither por aquí uy, 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 uy uy, uy, uy de verdad no se puede esto no se puede esto es impossible vale, a ver vamos a observar Wither ese bloque ese bloque súper imposible ese bloque hiper mega imposible eso escaleras, escaleras, escaleras checkpoint Wither por ahí por ahí vale, bien hemos observado el mapa ahora vamos a pasárnoslo ¿no? ¿por qué? porque como he dicho somos hombre pero hombre es que mazos joder no, o sea haz en serio venga vamos por aquí pim pam, pim pam vale ok por aquí llego aquí vale pim pam esto ya esto es sencillo ok vamos a apurar por aquí ok vale bien 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 ahora por aquí ya no se puede así que nada dentro música venga dale cañagotas ¡Gracias! 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 Mira, le van a dar esto por culo ¡Olé! ¡Nivel 5! ¡Qué buenos somos en el parkour! Oye, que... Que son modo aventura, ¿no? Que, bueno, en fin ¿Qué se va a hacer? ¡Que bueno, estamos aquí ya de vuelta! En level 5, ¿no? Me comentan O sí, o sí, pequeño A ver, si esto lo pongo aquí ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Ahí hay un... Ahí hay algo Ahí hay algo Vale, vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien Voy a ponerlo ahí, seguro, seguro, está segurísimo Hola, ¿y por qué me dan otra? Estrella del nether, ¿qué quiere, que lo llene o qué? A ver, si lo tiro por aquí ¡My gosh! ¡My gosh! ¿No es nada? ¡My gosh! Vale, por aquí Vale, no Por aquí no hay nada Nothing the nothing, y yo Nothing the nothing Pues nada, vale, entonces ¿Y por aquí qué nos comentan, amigo? A ver, estrella del nether Cinco diamantes Y cabeza de creeper ¿Hola? Y aquí diez diamantes Un bloque de esmeralda No entiendo O sea, y aquí hay que ponerle el botón What the fuck? No entiendo, pero mira Dale, dale cosita Dale cosita Por aquí ¿Eh? ¿No puedo más? Ahí está Está, hombre, por favor, no había dicho que pare Vale, ok Ponemos esto aquí Si lo repartimos así No, eso Eso no va así Esto no va así ¿Y por qué hay eso? Tolva de objetos What the fuck? No lo entiendo No lo entiendo Aquí hay algo difícil A ver Por aquí No hay nada Vamos a ir por aquí también Que no lo he visto Porque a lo mejor hay algo Tolva de objetos Eh No, se tira Se tira ¿Hola? ¿Alguien me dice lo que tengo que hacer? Ok, vamos por el diamante, ¿no? No ha dicho aquí Cinco diamantes Es igual a ¿A qué? ¿A qué era? ¿Cuánto necesitaba yo? No, yo necesitaba A lo mejor lo que tengo que hacer Es el huevo de dragón El huevo de dragón va a ser Decay ¿Va a ser decay? Pues nada Si va a ser decay Pues vamos a intentar Lo posible Ok, tengo 50 O sea, yo también Soy un poco subnormal, ¿no? O sea, no lo estaba viendo Porque me la voy a tapar El micrófono este pendejo Pero ahora tiene sentido Vale, bloque de esmeralda Ok Bloque de esmeralda Por ahí no va a servir de nada Me imagino Y por aquí voy a tener Dos cabezas de creeper, ¿no? Entonces ahora Con dos cabezas de creeper Tengo un huevo de dragón Y el huevo de dragón Lo pongo aquí Y hace pa Pa No, no hace pa No hace pa Pero si lo pongo aquí Esto va a hacer pam ¿Verdad? ¿Verdad, amigo? ¿Amigo, vas a hacer pam? ¿Va a aparecer algo? No, no aparece nada Pero si en vez del huevo de dragón Hago aquí esto Y hago pam Se me va a tomar por culo El huevo de dragón Y me habrá aparecido El botón ¿A que sí? ¿No? ¿No? Amigos Amigos No voy a quedar aquí No voy a encontrar nada Nunca ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Vale, bien Vamos a pensar Vamos a analizar A ver, el huevo de dragón No nos sirve No nos sirve para nada Absolutamente para nada Y aquí No estoy encontrando tampoco nada Entonces ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué hago en este mundo? No encuentro nada A ver, por aquí Perdí Porque a lo mejor nos pone todas esas cosas Como despiste Y está Escondido en un rincón Como el de la nieve La clave va a ser como lo de la nieve Va a estar por aquí Escondidito A ver No Por ahí tampoco Pero en la piedra En la piedra En la piedra Bastard Tengo fe Oye, ¿y esta flor? ¿Qué hace esta flor aquí? Esta flor Uh, que pendeja la flor Ay, ay, ay Nos quiere traicionar Nos quiere traicionar la flor Pues no Traicioname flor Hazme algo Hazme algo Y entonces Y entonces ¿Esto para qué? O sea ¿Esta tolva para qué? Que alguien me Creo que lo pillo Creo que tengo que ir a la otra Tengo que ir a la otra Porque va a estar conectada Esto va a estar conectada Y va a hacer que salga el botón No No lo hizo Pero a ver Esa tolva Lleva algo O sea Tiene un futuro Sabe Indeciso Nadie sabe Por lo que Está ahí Entonces Oh Oh, sí, Elena Oh, sí Puto Samus Puto Samus A ver Level 6 Vamos a ver si este Level Es sencillo Si me da Por comerme La cabeza Ojo Esto es algo interesante O sea Por comerme la cabeza Yo creo que lo vamos a dejar Para otro episodio O sea, eh Porque tampoco estoy aquí yo Para Para rayarme Vale Que tengo muchos problemas Y uno bien grande Amigos En fin En fin En fin A ver Por aquí No encuentro nada No encuentro así nada De primeras Así que nada chicos Creo que va a ser Hora de dejarlo por aquí Y nos vemos En el siguiente episodio De esto De encontrar los Los bocones Los botones Iluminados Bueno, que la verdad Que no están nada iluminados Pero en fin Podría anectarlo Porque ya me facilitaría la cosa Así que nada chicos Venga Dejo de enrollarme Y nos vemos En el siguiente episodio Que será Pronto Ha 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 ¡Ah!